Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida este lunes y yo te invito a que veas las breves de la zona. Antonio Cervantes fue hallado sin vida la mañana del domingo. A través de redes sociales la fotografía de Antonio fue etiquetada con la leyenda localizado lamentablemente sin vida. Apenas este sábado la familia de Tony, junto con 50 personas que también buscan a sus familiares, encabezaron la segunda marcha para exigir al Ministerio Público que se pusiera a trabajar. El viernes pasado cumplió una semana de la desaparición de Antonio en el municipio de Irapuato, quien fue privado de su libertad por cuatro sujetos que le sorprendieron en la colonia Valle del Sol. Trascendió que su cuerpo era uno de los que abandonaron sobre la carretera Salamanca-Celaya a la altura de Villagrado. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El acercamiento a la ciudadanía de las tarjetas de débito impulso lleva un alcance del 80% y se espera que para finales de noviembre se entreguen en su totalidad. Así lo informó José Gerardo Morales Moncada, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. Estas tarjetas que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, ha insistido que no son con fines electorales, consisten en dar apoyos económicos de programas sociales y existentes, además de brindar descuentos en establecimientos comerciales y servicios de cultura, educativos y deportivos a jóvenes y adultos mayores y personas en situación vulnerable. Hasta hace tres semanas fueron 1.200 empresas quienes se sumaron para dar descuentos a los beneficiarios. Los uniformes azules criticados y cuestionados que comenzaron en la administración de Miguel Márquez continuarán. José Enrique Hernández Mesa, director del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación, mejor conocido como EDUCAFIN, informó que el programa de uniformes para estudiantes seguirá ahora en la administración del gobernador Diego Sinue. Para este mes se licitarán 270.000 uniformes, pero la entrega podrá ser de cerca de 300.000 por aquellos ejemplares que sobraron de la licitación anterior. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EDUCAFIN impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.